vamos a ver cómo se actualiza el viltrox rf para que funcione con la canon r6 mar 2 la mar 2 tiene que estar actualizada también tiene que estar actualizado lo que sería el viltrox porque ahora van a ver cuando se pone el viltrox como ya esta es casi una computadora van a ver que la r6 no reconoce los diafragmas voy a montarlo para que vean voy a aprender la miren ya la monte está el viltrox 85 montado en la rf y voy a aprender miren ahora qué pasa ven sale velocidades sale los ISO pero no reconoce las aperturas por qué pasa eso porque el firmware del lente está desactualizado el viltrox tiene que entonces buscarse en la actualización este es la página donde está y ésta es la el que se utiliza aquí abajo está el firmware update para trabajar ahora van a ver el código de que se utiliza cuando lo descargamos el fv 115 data vamos a ver cómo se actualiza primero necesitas un cable tipo c para hacerlo vamos a hacerlo aquí estás viendo que lo montamos en la línea tipo c y aquí aparece en la máquina tiene que aparecer en el en la computadora como viltrox vamos a buscarlo vamos a buscar el programa en descarga ahí está miren ahí dice viltrox y aquí está ahora mismo adentro del file de la la programa de la pantalla vuelta mira acá está montada del lente de la Greenpeace la performedencia una verdadera ahora vamos a actualizarlo cómo se actualiza ok se toca botón derecho y se va a enviar en este caso lo vas a enviar a 105 el trux de feo y él tiene que cruzar ya, el automáticamente cierra ven y ahora importante sacamos el lente de la máquina está seguro el montaje porque si no puedes dañar el lente ya, hay que desconectar esto ya, le hicimos la actualización al lente, ahora vamos a probarlo para ver si funciona lo que son el diafragma y ahí está, ven automáticamente ya tenemos el diafragma funcionando del lente eso es muy importante porque las nuevas las RC Mar 2 el el sistema de ellos no lo reconocen y tienen que actualizarlo buscar la actualización del finger del lente bueno, eso es todo gracias